Tengo una vida de fiesta Con mi tesoro Tiene todo Lo que se desea un hombre todo Ella es muy simpática Y muy pero que muy guapa Y tiene un carácter Que pega conmigo Ella y yo Nos comprendemos muy bien Y somos Un equipo de sueños Y somos Un equipo de sueños Todo lo que piensa ella Me gusta un montón Me gusta un montón Porque coinciden mis pensamientos Lo mismo Y esta canción Se llama Estoy en la luna contigo 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 Bien, bien, bien Que bien, bien, bien Somos Un equipo De sueños Para hacer planes Lo tenemos Muy fácil Porque Pensamos Lo mismo Además Tengo Todo Lo que Quiero Con ella Me gusta su cama Y sus sábanas Y sus besos Me gusta su cama Sus sábanas Y sus besos Ella es un montón de guapa Y se me va Y se me va la pelota Estoy tan caliente Como un té Y me gusta un montón Y esta canción se llama Estoy en la luna contigo Estoy en la luna contigo Estoy en la luna contigo Estoy en la luna contigo, estoy en la luna contigo Estoy en la luna contigo, somos un equipo de sueños Estoy en la luna contigo, estoy en la luna contigo Estoy en la luna contigo, 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 estoy en la luna contigo Gracias por ver el video.